Pueda vacunarse, tenemos vacunas y hay suficiencia para que pueda entrar grupos todavía importantes de gente a vacunarse. Las definiciones para la vacuna de COVID va a haber ya como una rutina dentro del esquema de vacunación y el próximo año ya tendremos también suficiente para estar reforzando. Sí va a haber vacuna de COVID permanente y hay que evaluar la calidad de la que viene, definitivamente.